Esta vez venimos a Moss Beach, aquí está increíble porque está la reserva en donde se llama Fisher Land Marine, es una reserva en donde algunos días la marea baja mucho menos de un pie, entonces puedes venir a ver toda la clase de animales marinos y flora y fauna que normalmente uno no ve porque están abajo del mar. Está muy padre, vale la pena venir, está como más o menos a unos 45 minutos de palo alto, les voy a enseñar más o menos. Está padrísimo, esto normalmente está cubierto por mar, ahorita por ejemplo aquí ya se está rellenando, vale muchísimo la pena. Por ejemplo, puedes ver muchísimas cosas como cangrejos, vimos ya una estrella de mar. A ver, vamos para acá. Esa es la oportunidad, así aquí como por ejemplo de tocar cosas. Ya se está rellenando, ves muchísimos cangrejos. Muchos, muchos mejillones, ahí alcanzan a ver, todas esas son torres de mejillones. Hay que traerse un buen tenis y un buen zapato para, ya tuvimos un accidente. Cangrejos por todos lados, por ejemplo, acá, ahí, llegas aquí, quitas aquí el cangrejito y les puedes dar de comer a las, son tipo erizos, no son erizos. A ver si encuentro uno. ¿A poco no está bien padre? Vale la pena venir. ¿Te gustó venir Mariano? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La estrella de mar. La estrella de mar. Y los caracoles. Y los caracoles. Bueno, pues otra cosa más que ya les dije qué hacer si se vienen a vivir a la zona de San Francisco, San José, Palo Alto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!